¡Hola, jóvenes y jugonas! Y bienvenido un día más a mi canal, Darchican8 y a este capítulo 298 de los 7 pecados capitales, si tío, si los 7 pecados, pie, cu... Guaya, que se va, tío Bueno chicos, disculpad que ayer no hubiese vídeo, pero es porque ayer fue aquí en España los reyes, como... los que no sois de España es como Papá Noel, ¿vale? Vosotros, el resto del mundo por alguna razón, todo el mundo celebra Papá Noel pero aquí en España, pues yo que sé, somos un normales o algo y celebramos los tres reyes magos que es el equivalente a Papá Noel, ¿vale? Nosotros el día 25, a nosotros no viene Papá Noel por decirlo de alguna manera, tenemos que esperar el 6 de enero que es cuando vienen los reyes, que es como si fuera el Papá Noel ya digo, entonces yo ayer pues no estuve en casa, estuve lo típico que se hace ese día pues es con las familias, llevando regalos, cogiendo regalos de un lado para otro, entonces no tuve tiempo en absoluto para poder grabar y por eso pues no tuvisteis vídeos ayer básicamente, ¿vale? Así que, disculpadme por favor de todas formas, las cosas diarias y las hice y tal, cuando llegue por la noche lo hice todo, así que no os preocupéis que no he perdido nada, vais a ver que tengo más diamantes porque, ya digo, al hacer las cosas diarias de ayer pues conseguís más diamantes, pero que no hice nada más, ¿vale? no farmear y lo típico, conseguir cosas materiales para subir de estrella a los personajes es lo que vamos a hacer ahora, vamos y ya está y hacerlas diarias básicamente, para conseguir los 7 diamantes que están dando esta semana diariamente así que, nada más no he hecho nada más, chicos básicamente de hecho el otro juego que estoy subiendo el de Final Fantasy ni siquiera pude, ni entré porque es que como no puedo, no tenía tiempo me dieron ayer, aquí me dieron 3 diamantes, ¿vale? no sé que me darán hoy, pero ayer me dieron 3 mira, un diamante, genial, pero ayer me dieron 3 qué pena que no vayan más bueno, 932 diamantes, como podéis ver por los diamantes de ayer diarios y tal y ojo que tengo una tirada ya más 3 estos hoy que bien me acordaba que daban estos me acabo de acordar vale y pues eso 935 diamantazos tengo ya 30, o sea, tengo ya la primera tirada ya sabéis que con los 900 son para Scanor y ahora a partir de ahí todo lo que consiga es para los arcángeles pues ya tengo una tirada que son esos 30 diamantes que tengo ahí de los 35 que hay para los arcángeles bien venga poco a poco a ver si consigo yo qué sé 5 o 6 tiradas para los arcángeles mínimo antes de que salgan y poder conseguir a Sariel es que hace falta conseguir a Sariel sí o sí, chicos pero sí o sí, eh Sariel es importantísimo porque está muy roto ese hombre pero rotísimo y el Meliodas modo asalto que es el personaje exclusivo este de festival que viene luego de Scanor The One diréis ¿ese está roto? no pero Scanor The One está rotísimo sí, pero Meliodas modo asalto está tan tan roto pero tan tan roto que puedes jugar con él solo el PvP y ganar con él solo o sea metes al tío solitario él solo ahí va contra los 4 enemigos y ganas en PvP tío fijaos si está roto Meliodas modo asalto tío jajaja está rotísimo tío obviamente para hacer eso tenéis que tener al personaje pues 6 de 6 todo subido todas las ropas compradas todas subidas etcétera ¿vale? pero que me refiero que es un personaje que está tan roto que es capaz de pasarte las peleas PvP él solo tío se a 4 contra él y gana él ¿sabes? es que es impresionante macho por eso digo que Meliodas modo asalto va a haber que guardar diamantes para conseguirlo así que yo tiraré a por Scanor y en cuanto me salga un Scanor que espero que me salga pronto ojalá es la primera tirada y me guardo todos los diamantes que pueda para Meliodas modo asalto hombre tío es un personaje que mata a todos de una hostia es que es brutalísimo tío que te puedes pasar el PvP con él solo ¿sabes? es que es algo impresionante así que ya digo intentaremos guardar diamantes para ese Meliodas de momento lo primero es lo primero y es conseguir los diamantes para los arcángeles es ahora mismo ya tengo lo que quería para Scanor lo tengo ya tengo un Scanor asegurado mínimo ¿vale? que son los 900 diamantes así que a partir de ahora quiero los arcángeles y a ser posible los dos principalmente Sariel pero también me gustaría tener el otro Tamariel porque es que son muy buenos los dos lo importante ya digo es Sariel el otro también es bueno pero el otro más que nada por los escudos y cosas que bueno porque te sube la defensa y todas esas cosas y te haces un equipo con él Sariel y Scanor The One y no hay quien te tosa la cara ¿vale? ¿por qué? porque el Tamariel sube las defensas el Sariel mete una hostia y si no mata al equipo contrario lo deja uno de vida y Scanor para rematar ¿sabes? es que es eso y ya está no hay más y de cuarto personaje pues yo que sé podéis poner uno que suba el ataque o algo de eso o defensa o metéis a Merlin para conseguir el especial más rápido yo que sé cosas así es que está rotísimo tío el equipo es equipo que probaremos si consigo los personajes vale haremos pruebas en PvP PvP o como coño queréis llamarlo vale hemos reclamado todas estas cositas vamos rápidamente aquí a lo de la amistad primero que nada ti 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 y os recuerdo que tengo 3 huecos libres aquí tenéis el código para agregarme como siempre vamos a ver que regalan hoy por aquí que no tengo ni idea vale dos corazones geniales para Scanor cuando salga vale 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 vamos aquí a tirar esto y tío ayer se me olvidó hacer la tirada gratuita vaya hombre no la hice tío va pasa nada por un día total tengo todos los personajes de ese banner no hay problema vamos aquí vamos a coger el dinero pero siguen en oferta todos los personajes siguen en oferta está muy bien tío me compraría Scanor pero es que Scanor no está en oferta en oferta está a 7 es lo que vale Scanor de por sí si estuviera a 5 lo compraba como este de aquí lo compraba pero es que está a 7 tío los que están en oferta son estos que valen 10 y lo han puesto a 7 eso sí pero los que valen 7 no los han ofertado siguen estando a 7 si Scanor estuviéramos lo compraba para terminar de completar ese Scanor 6 de 6 pero bueno poco a poco no hay prisa chicos vale vamos aquí vamos a coger rápidamente esto lo mío es una gozada esto de sacarte 7 diamantes aquí diarios ahora hay que aprovechar esta semana porque la semana que viene lo quitan y ya conseguís 7 diamantes conseguiréis 4 como siempre estamos hablando son 3 diamantes más diarios Por cierto, también como ya sabéis que cambié de emulador En el emulador antiguo que jugábamos al juego No me salía, pero ahora sí me sale Que cada vez que juego el fuerte Forgress Juego una pelea, me sale una ruleta Son tres veces al día, ¿vale? Esa ruleta, y esa ruleta Tú la tiras y tiene varios premios Tiene como unas coronitas Que está la corona que pone Nivel 1, la corona que pone 2 Y la corona que pone 3 La 3 es la más mierda, que te toca un objeto así súper cutre Entre comillas, como un libro de cualquier color La de 2 Es un poquito mejor el premio Y la de 1 siempre es un diamante Ya me ha tocado como 4 o 5 diamantes Haciendo eso estos días atrás Y por eso tengo más diamantes, por si a alguno No le cuadra que tenga más diamantes, es por eso Por la ruleta esa De hecho os lo puedo enseñar, yo creo que alguno de vosotros Ya sabe a qué me refiero Pero por si alguno no lo sabe Un momentito que estoy terminando De pensar si he reclamado todo Vamos a ir un momento al fuerte Forgress Para que veáis la ruleta que os digo Es que esto no me salía antes Y ahora sí, tío Y son 3 veces al día, ¿vale? Tenéis que jugar 3 veces mínimo esto De una en una, ¿eh? Si no, no sale, ¿vale? Si jugáis las 3 seguidas, no sale Tenéis que jugar una Sale a la ruleta Después a otra Sale a la ruleta Y así salen las 3, ¿vale? Por ejemplo, vamos a jugar esta Por aquí, no sé La esta Que es la que está gratuita Que tiene buenos premios, ¿no? Esta durante esta semana, supongo La jugamos Esta se pasa en un momento Por eso lo he metido Una hostia el bicho Y está muerto Y vais a ver que me va a salir La ruleta que os digo Una ruleta de Hawk Con lo de las coronas Y si me sale la corona Que pone 1 Que es como he dicho La mejor de todas Que es como si fuera Oro, plata y bronce Para que me entendáis La corona 1 es la de oro La de 2 es plata Y la de 3 es bronce Si me sale la corona 1 me da un diamante Siempre, ¿eh? Siempre Y he conseguido Pues como 5 o 6 diamantes Estos días atrás Con la tontería La ruleta esta A saber Si hubiera tenido eso Desde el principio Desde que empecé a jugar Seguramente me hubiera sacado Muchísimo más diamantes A saber cuántos diamantes He perdido Por no tener la ruleta esa A lo mejor he perdido 200, 300 diamantes En todo el tiempo Que llevo jugando Solo por no tener La ruleta esa Puede ser Que no es coña Es que sale bastante Vais a verlo Jugáis una misión La que sea en el Fuertes Forgress Por cierto Estas monedas Se me olvidó decirlo En el vídeo de la actualización Estas monedas Que las dan jugando El Fuertes Forgress ¿Vale? Dan 10 al día ¿Vale? 10 monedas al día Solo Y esto es para una tienda de intercambio Yo las he estado farmeando No he cogido nada Ahora vamos a ir a la tienda Para que lo veáis Pero estas monedas De feliz año nuevo ¿No? Del 2021 10 al día No hay más Y dan 2 Como podéis ver Con que juguéis 5 misiones Os dan las 10 ¿Vale? Para decir Debería salirme la ruleta O no me sale ahora Porque he jugado al modo este Y este modo no cuenta Para la ruleta No me acuerdo Debería haberme salido la ruleta O no me va a salir No me salía No me sale Porque he jugado al modo este ¿No? Va a ser eso ¿Va a ser eso? No me sale la ruleta ¿Verdad? Me va a dejar de mentiroso Me cago Bueno Vamos a jugar otra fase normal Esta por ejemplo Voy a gastar un ticket Y estar estos De Estos así Debería salirme la ruleta Ahora en teoría ¿Qué pasa es esto? Ya no debería salirme Aquí la ruleta Aquí en medio No me sale ¿Por qué no me sale la ruleta? ¿What? Se supone que te sale una Os lo juro que sale una ruleta No sé por qué no sale El juego de otra vez A ver Mira un colgante SSR Qué bueno Ahí está Ahí está Ya decía yo Digo yo ¿Por qué no sale la ruleta? Bueno pues jugáis Si os sale esta ruleta Tenéis que ver Tres anuncios De publicidad para tirar Pero vale la pena Entonces como podéis ver Tenemos la corona esta Que esta es la que da el diamante Luego tenemos esta de plata Y esta de bronce Estos dan pues La de bronce La puta mierda La de plata da un poquito mejor De mierda Pero sigue sin mierda Y la buena es esta Que da el diamante Vamos a ver un anuncio El que sea Tenemos el sonido Ya está Y ahora cuando veis el anuncio Pues podréis tirar en la ruleta ¿Vale? Pues así hasta tres veces al día Cada 24 horas Más extrañado cuando me sale la ruleta antes Digo Porque no sale Siempre sale a la primera Pero bueno Pues eso Lo hacéis tres veces al día Y os podéis sacar Pues si tenéis mucha suerte Tres diamantes Y si no pues Normalmente Yo creo que me saco Un diamante al día Porque creo que siempre De los tres Siempre te dan un diamante Siempre te toca una corona de uno Creo Por lo menos yo Las últimas veces que he jugado Estos últimos días Me ha tocado siempre un diamante A ver si me sale el diamante Ahora la primera Y lo veis O me sale puta mierda Que es lo más probable Porque siempre que estoy grabando Sale todo lo contrario De lo que digo Así que El ley de Murphy Se tira la ruleta sola A ver que sale Mira el diamante Toma ya Así en cámara Ahí tenéis el diamante ¿Veis? Si sale el uno Tenéis el diamante Y así pues me saco Estos días atrás Como yo que digo 6-7 diamantes En un momento Y veis Me quedan dos veces más hoy Que me pueden salir Dos diamantes más Y tengo mucha suerte Así que ya sabéis A tope con eso Bien Bueno eso Una cosilla que os tenía que decir Que tenía pendiente De deciros Eso por ahí Por si alguno No sabía que existía eso Pues Yo no A mi no me salía Cuando jugué en el otro emulador Eso no me salía nunca Nunca Empezó a salirme Cuando cambié de emulador Luego investigué Y resulta que eso está siempre Lo que pasa es que En mi emulador No me salía Por lo que básicamente Me he pegado pues Casi un año Sin sacar diamantes de ahí Estupendo Yo y mi suerte Vale Hemos reclamado todo Vamos rápidamente aquí a Porque esto sí que lo está Obviamente farmeando El tema de la ruleta No tiré Como ayer no hubo vídeo No tiré Y se ha acumulado Son 24 al día Pues tengo 48 Que son 24 más 24 Pues 48 Vamos a tirar todo esto A ver que sacamos No hay sitio Me imaginaba que iba a pasar Me imaginaba que iba a pasar eso Vamos a hacer un par de sitios Dándole de comer aquí a Bang y Y a Jericho Este Bang Vamos a darle de comer Tal que así Y vamos a ir Y vamos a Jericho Que tiene que estar Por aquí abajo En algún lado Aquí estás 10 comidas para ella Que tenía acumulada No sé de cuándo Además comida Las de ayer Uy que explota el sonido Tengo 5 huecos Hay que tener 5 huecos mínimos Libres Si no, no te dejan tirar La ruleta a las 5 Y tengo Tengo 5 huecos libres Hay que darle de comer A Elizabeth Vale Esto da igual que lo abra Porque al final Me van a faltar A huecos igual Vamos a ir a Vamos a abrir a Elizabeth 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 Creo que es esta Estirando de comer Ya sigue en un hueco Venga va Muy bien Venga Que explota Que explota Que explota Venga va Vamos a tirar la ruleta Lo que falta A ver si conseguimos Pues todo lo que falta Aquí Y nos vamos a la última página Ya Debería poder conseguir Todo lo que hay en esta página Con todos los tickets que tengo Y parte de la última Vale La primera moneda De las dos Y la última moneda Por uno Venga Vale Pues esta página Estaría completa Y nos vamos a la última Chicos Esta ya sería La última página Vale Que también da dos monedas Genial tío Pues venga Tengo 27 No voy a conseguirlo entero Pero mañana acabamos esto Mañana Seguramente acabamos esta mierda Y ya podré vender estos tickets Que ya no me dan falta para nada Dame monedas tío Dame las dos monedas De super a wicked Dame las dos monedas De super a wicked ¿No? Que asco Una Bueno me da una Menos mal Me quedan dos tiradas Y como podéis ver Prácticamente no me queda nada Es que me queda aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once tickets Si tengo dos Pues nueve tickets más Y acabaría esto chicos Al Junkie Cómo no Y con el último ¿Me dan la moneda de super a wicked? Nope Bueno al menos ya están todas las cajas Pues nueve Nueve tickets más Y podría acabar esto ya Mañana acabamos Esto dura todavía ¿no? Si va Da tiempo de sobra Está el día doce Mañana es día Ocho Vamos a abrir las cajas Estas que nos han dado Para ganar hueco A ver que mierda me sale Ajá Nada súper útil De lo que me han dado ahí Puta mierda Y... Puta mierda Qué bien Lo que significa Que tengo que hacer una venta múltiple Y vender toda esa mierda Que me acaban de dar Tengo un montón de Junkies Estoy por vender Junkies Os lo juro A ver Esto fuera Esto fuera Esto tengo todo para allá Tío Esto fuera Esto fuera El peine fuera Esto fuera Son huecos que gano Esto fuera Y esto fuera Y esto fuera Vender Ahora Así gano huecos Muy bien Vale chicos Como os decía Las monedas esas del Happy New Year Tienen una tienda de intercambio Que creo que es esta ¿Veis? Aquí está Tengo 26 monedas Aunque me faltan 4 de hoy Porque ya digo Lleva 3 días No esto Me saqué la del primer día La de este segundo Y hoy es el tercer día Que me faltan pues 4 monedas Simplemente para tener las 30 de hoy Entonces podemos coger Pues mirad Con estas monedas Que solo se consiguen 10 al día Vuelvo a decir Ojo con eso Podemos conseguir Un ticket de la parte 2 Que es lo que voy a comprar A ver si nos toca hoy Por un casual Pues Lo diré ¿Cómo se llama estos droles? Que es el personaje Que me falta de ese ticket Podemos coger de la parte 1 Que de momento nos da igual Que no pasará Si no lo cojo Sabéis porque tengo Todos los personajes De este banner Así que no pasa nada O podemos coger Tiradas de humanos O tiradas de hadas Que nos convendría Congencir las dos Porque En las dos Nos faltan personajes Aquí me falta droles Y aquí me falta Ludociel Y Gerard Y luego tenemos tickets mierdas Que esto voy a pasar bastante Al menos de momento Y lo tenemos aquí en varios Pues dinero Simple y llanamente Dinero Por cada dos monedas Pues 200.000 pelas ¿Qué es lo que vamos a coger Con esto que tengo aquí? Pues directamente Este paso de la parte 2 Tal que así Para tirarlo ahora Y ya con lo que consiga A partir de mañana Porque ya hoy Como que no Cogeremos seguramente Tickets de estos de humanos O tickets de De estos de los hadas Que me compiense Me interesa más esto La verdad Pero bueno Solo es uno Como podéis ver Solo puedes conseguir uno Ojalá fueran más Pero es uno Uno, uno De estos son 10 Que esto no os quiere nadie Y uno también de estos Pues me gustaría conseguir Podría coger este Que me falta Pero bueno Uno de ese Uno de este Y me imagino que este También es uno ¿Veis? No son premios No son muchos Básicamente lo que quiero decir Que esto Es uno de cada Menos esto que dan 10 Pero esto es una puta mierda Y luego Lo del dinero Que yo creo que voy a pasar De estos tickets Y voy a invertirlo Todo en dinero Sí Me va a venir mejor Pues esos tickets Te toca uno de cada 100 ¿Recordáis? Y aparte los personajes Que hay no son muy buenos Así que No están igual Vale Eso es lo que se me olvidó deciros En el vídeo del update Y esto de aquí también Que sepáis que me falta Jugar las tres peleas Últimas de hoy Creo O una ¿No me falta una? No me faltan No me faltan Las tres de hoy Y mañana una ¿Vale? Mañana hacemos una Y ganamos estos dos diamantes O lo que me pondría Con 938 Genial Vale Pues vamos a hacer Lo que vamos a hacer hoy Es subir un par de personajes De estrellas Y ya está Porque ya sabéis que esta semana Como no hay nuevo contenido De historia Y nada Pues no tenemos nada que hacer Entre comillas Tengo lo del La guerra de gremios En teoría está ya O era mañana No me acuerdo Vamos a ver los gremios Chicas Vamos a ir al gremio Creo que ya está Creo que la guerra de gremios Está ya activa Ya sabéis que yo No quiero jugarlo Porque a mi el pvp Me da igual Me la suda completamente Es una cosa que odio De cualquier juego No me gusta Porque si lo considero Algo que se me hace Muy repetitivo Siempre lo mismo ¿No? Siempre playar Es muy repetitivo A mi gusto Pero eso es mi opinión Que respeto a todo Lo que me gusta Así que mi hecho De los gremios Pues me da bastante Igual la guerra Pero me gustaría Echar un vistazo A ver dónde era esto Esta mujer Era la que tenía De la guerra Era esta, ¿no? No, esto es el boss Era lo otro entonces Le voy a matar al boss Ese ya que estamos Para conseguir los premios Competición de héroes Temporada oficial De la competición de héroes Comenzará pronto Ah, todavía no está ¿Cuándo? Ah, que le queda un día Todavía Le queda un día y 17 O sea, mañana tampoco está Está pasado Empieza pasado esto Pues nada Pues nada, pues está pasado Nada, chicos Pensaba que era hoy Pero no, empieza pasado mañana Ah, pues entonces nada Yo iba a ponerme a hacer esto Por hacer algo Más que era para Por jugar por vosotros Por lo que os interesa Por lo menos Como se supone que el capitán Tiene que ayudar Tiene que meterse No, digamos Tiene que aceptar esto Y yo no más que nada Por lo que estáis aquí En el gremio Yo creo que podéis jugarlo Pero hasta dentro de dos días No empieza, chicos Cuando pasen dos días Pues nos meteremos ¿Vale? Y lo haremos Por lo menos para que podáis jugar Los que os interese Vamos entonces a subir Dos personajes de estrellas Porque mi idea hoy Era jugar esto del gremio Y ya está Pero como Por lo visto Nos activa hasta dentro de dos días Pues lo que vamos a hacer Es subir dos personajes de estrellas Ya está No pasa nada Tengo materiales, ¿eh? Para subir dos personajes Me quedan ocho por subir Y vamos a subir dos hoy Por lo que me quedarían seis Solo Vamos a subir a drogue Venga Empiezo por aquí Primera estrella Vamos a la segunda Vamos a la tercera estrella La cuarta Y por última La quinta Y la quinta Venga Ahora, pues ya tenemos a drogue Subir dos de estrella Vamos a por el siguiente personaje Que sería ¿Quién es el siguiente? Loxinia Joder, no tengo ¿En serio no tengo copas? Bueno, pues nada Hay que ir a coger copas De las lilas Cagüey Pues vamos un momentito aquí Nuestro amigo King Hola King Dame copas de las lilas, tío Porque por lo visto Me he gastado de estas, tío Que me ha sigo teniendo las once Para que veáis que lo que más piden Todos los personajes Es estas copas, tío Las otras que apenas las piden, tú A ver... ¿Qué va a ser? Dame tres Para tener seis Para tener personajes Porque si no Estoy un poco mal de copas Voy a tener que sacar copas de estas, ¿eh? O sea, tengo aquí grandes Pero me refiero a estas pequeñitas Que se sacan fácil Debería de Vamos a citar a Loxinia Y vamos a ir al momento Al PvP A cogerlo del dinero A ver si llego ya No, no creo que llegue Pero A los ocho diamantes Esos que había O siete diamantes A ver si me da tiempo A conseguirlo A ver Venga Loxinia Primera estrella Os recuerdo que tengo los dos Gloxinia Me falta el drole, tío El drole el bueno Además de los dos droles Que me falta el bueno A ver si lo conseguimos ahora Con el ticket ese De la parte dos A ver si suerte me sale el drole Esperemos que sí Y así empezamos bien el año Venga Cuarta estrella Y quinta y última Chicos Muy bien Pues tenemos a Gloxinia Por aquí Y a drole Subiditos de estrellas Pues me quedan Pues eso Cuatro Seis personajes Por subir de estrellas Solo seis chicos Estamos ya ahí Para tener todo A la plantilla Al fin Porque ya conseguimos Subir toda la plantilla UR Eso ya fue un logro De la hostia Pero ahora el siguiente Logro de la hostia Es tener toda la plantilla Cinco estrellas Y me faltan seis personajes Solo, tío Aunque me faltaban tres Pero Y luego coges ahí Un montón más Pero ya me quedan seis Solo, tío O sea Este es el segundo hito Aquí en el canal De conseguir subir Todos los personajes A tope, macho Lo siguiente Subir a todos los personajes A seis estrellas Y luego Subir a todos los personajes A nivel 80 Eso ya Eso sí que va a ser Difícil de cojones Lo de las estrellas Va a costar también Pero bueno Y de aquí ahora mismo De los personajes Que me faltan Pues hay muchos Que no puedo conseguir Porque por ejemplo Estos dos están ahora En el banner Pero dijimos Que íbamos a tirar Por ellos Vale Así que estos dos no Este está Que no lo pongan De nuevo Este es exclusivo De banner Así que tampoco Estos dos Estos dos se pueden conseguir Tirando en el banner De las hadas Así que a ver Si suerte nos toca Así que de momento Solo podemos conseguir Estos dos Este no Estos son especiales De banner Estos también Este sí Por lo que serían Tres personajes Que podemos conseguir Este podemos conseguir Este y esta mujer Estas dos en el banner Ahora daño nuevo Pero obviamente No voy a tirar Así que nope Y estos tres también Son de banners Especiales Por lo que solo Podría conseguir De todos los personajes Que me faltan aquí Ahora mismo Tres Estos tres Tirando en banner Normal Sin gastar diamantes Me refiero Gastando diamantes Podría conseguir Ahora mismo Estos dos Y estos dos O sea Estos cuatro personajes Podría Que no lo voy a hacer Pero como poder Podría Vale Pues dicho esto Vamos a ir un momentito Como decía Lo del PvP No porque quiera jugarlo Sino que quiero ir aquí A esto de aquí Que veis que tengo La exclamación Eso es que tengo que coger Las monedas Es que la putada Es que esto Lo ha puesto un montón Tío Porque son 1200 monedas Pero ya las cosas Te valen 700 800 1000 Sabes Las cosas que vende Entonces para poder Comprar todo Voy a tardar un huevazo No sé si me va a dar tiempo Antes de que lo quiten Que no sé si lo van a quitar Porque no tiene fecha De vencimiento De rollo Mañana lo quitan Sabes No, no lo pone Ningún sitio pone Que le dure Yo que sé Faltan tres días Por ejemplo Veis que no lo pone Por ningún sitio Entonces deduzco Que va a estar hasta Yo no sé 1200 puntillos Por ahí No lo juego Simplemente recojo Yo no juego esto Pero sepa Yo cojo el dinero Y ya está Empecé a jugar Pero como es tan aburrido Y tan soso Como ya sabéis Es que el poder Me la suda Bueno, tengo 2800 Vamos a ver Esto lo cogimos todo Aquí que me queda Aquí me he estado Cojita Estaba cogiendo Creo que esto No, son 500 Sí, tengo 8 Eran 10 Pues vamos a coger 4 porque es para lo que tengo ¿Cuánto tengo? ¿2.000 cuantos? Ah, no tengo para 5 Pues dame 5 Y ahora tengo ya 52 de 80 Chicos A ver si llegamos a 80 Consigo estos 7 Diamantazos Tío Ah, que se restablece Ah, es decir Que si llego aquí Cojo los diamantes Y empiezo de cero No me digas Hostia, que interesante Pues entonces Siempre puedo cogerse Aquí diamantes Todos los días Consiguiendo Pues esto es muy interesante Entonces sí que llego Pues son 7 diamantes Que conseguiré ahí Cuando llegue el momento Genial Bueno, pues paciencia Chicos, yo llegaré Paciencia Bueno, ya que estamos aquí Vamos a jugar el PvP ¿No? Por rellenar un poco El capítulo de algo Porque es que como no hemos hecho mucho Solo subir dos personajes de estrellas Yo tenía idea hoy De hacer lo de los gremios Pero por lo visto Hay que esperar dos días Vamos allá A ver si gano la primera A tuve cada vez Cuesta más trabajo ganar Sobre todo porque Está el King Conoritas Por ahí Hay gente que tiene El equipo tocho Del King Conoritas Y obviamente Hasta que no me consiga yo Al Al Scanner de One Pues el equipo de King Conoritas Es muy difícil de ganar Porque Meliodas No puede hacer Tanto contra él Como parece Aunque mi Meliodas Está muy roto Mi Meliodas Lo que le falta Son los dupes Si consiguiera más dupes De mi Meliodas Mi Meliodas Tería rotísimo Pero rotísimo A ver ¿Por qué explota esto? Explota A ver Va a empezar Va a empezar él Va a empezar él ¿No? O no Porque el Gouder Le baja mucho el ataque Empieza él Sí Me lo he imaginado Es que lleva estos dos Estos dos suben mucho El CC Entonces Va a empezar él Los lleva rotos Aunque el Gouder No es el verde No es el de Halloween Es el Gouder normal Madre mía Empieza bien este Puede que pierda yo Porque empieza él Empezando él Suelo perder yo Estas peleas Son jodidas Vale Vamos a ir por el Gouder Tal que así Vamos a hacer así Tengo el especial De Meliodas Y vamos a hacer así Para Poder cubrirnos Aunque sea un golpe Y poder tener Especial de Meliodas Ahora Si me da una hostia A ver si consigo El especial A ver si me sube Mejor dicho Esta carta de nivel Vale Con golpes críticos A mi Meliodas Imagino que va a atacar Con esta La Meliodas O no No lo sé Aunque no No porque Dice Tengo defensa ¿Para qué? Me quiere quitar Los ataques No sé Me he imaginado Vale Habría que matar A esta mujer Pero claro Esto ya sería A por Meliodas ¿Sabéis? Vale Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y vamos a ir A por Meliodas Qué remedio No creo que gane Porque este tío Empezaba Él tiene que tener Los personajes Bastante Rotos ¿Veis? No sabía No voy a hacer mucho La bolita especial A sus Meliodas Por si el caso Porque darán Seguramente va a intentar Matarme a mi A mi King A tener especial Esta mujer A ver si me deja Si no me hace nada Con Meliodas Podemos matar a Meliodas ¿Eh? Pero va a usar a Meliodas ¿Veis? Para subir Para curarse No voy a intentar Matarme a Merlin Que está muertísima ¿Veis? Me lo he imaginado Que me lo iba a matar Este tío Tiene a Meliodas Bastante entrenado Se nota Seguramente Me va a reventar Tiene a Meliodas Roto También le he subido Yo las cartas De Meliodas Atacándome Pero bueno Eso es un normal Voy a perder Chicos Voy a perder Ya te pongo la perdida Ahora Vale Pues venga ¿Por qué no? No hay problema Ok Ahora no puedo dejarlo tonto Estamos en la mierda Chicos Meliodas me va a reventar Y no me ha tocado el escudo Manda huevos Esto también Muy buena suerte Lo mío Ahora matarán Intentarán matar a Lisa A ver Supongo Para que no resucite ¿O no? Sí No lo he imaginado Para que no deje tonto Meliodas Joder La que tengo ahí Me van a matarte No puedo hacer nada Chicos Solo puedo hacer Así Y cruzar los dedos Al menos Le hemos matado a Goder Pero no matamos a los otros Ni de con Estoy muerto Estoy muertísimo Son dos Me van a matar ahora Meliodas Y seguramente Elizabeth Es que no me ha tocado el escudo Tampoco Y sigue sin tocarme Cartas de Elizabeth Tío Manda huevos Esta Elizabeth De aquí No me hace nada Me ha entrado para nada Porque no entran cartas Y esta es la rabia Que me da Este juego Muchas veces Que se pone a darte cartas De un solo personaje Y el otro Como si no existiera ¿Sabes? Bueno Hemos resucitado Me ha matado a uno No sé quién Pero hemos resucitado Y adiós Elizabeth A ver diosa Y ya no puedo hacer nada Murió, ¿no? Murió Me lo imaginaba Pero se me junta esto Me va a matar, ¿no? Venga Ya he perdido, ¿eh? Ya no puedo hacer nada No sé por qué Tengo un ataque Y tengo de especial A no ser que de especial Los mate Cosa que dudo Voy a probar Pero vamos Va a ser que no Ya, debería rendirme Y ya podría haber matado Sumeriodas Los veis Cojones Con un golpe Que le faltaba, tío Qué pena Va a matar, ¿eh? Tiene tres ataques O sea Te voy a rendirme Pero bueno Voy a dejar que me mate Porque ya Para lo que le falta Para el golpe que le falta Que me lo dé, ¿no? A matarme ya Por Dios Gracias Me has matado Bueno Sabía que iba a perder En el momento Que vi que empezaba Él sabía que iba a perder Lo sabía Porque eso Porque cuando empieza El otro equipo A mi equipo Lo importante Es que empiece él Si empieza el otro Es muy difícil ganar la pelea Y ha empezado él Pero bueno Es lo que hay No siempre se gana Chicos, ya sabéis También me da bastante igual A mí él puede pegar a sudar Pero bueno Lo que no me interesa Perder mucho Porque me interesa Conseguir los 40 diamantes De Semanales ¿Sabes? A ver Esta pelea que viene ahora Es la pelea mierder Así que vamos a hacerla Esta es la pelea Que te dejan siempre Una pelea de tontos Para El personaje Que es la La Lo que es la máquina ¿No? La inteligencia artificial Del juego Esta pelea Que no es un tío de verdad Esto Que te la pone Para que recuperes Los puntos que has perdido Así que vamos a jugarla Y le jugamos la siguiente Y ya está Intentamos conseguir 15 puntos más Yo tengo que conseguir Todos los días Mínimo 15 puntos ¿Vale? Para que luego El fin de semana Juegue una pelea o dos Tres máximo Y consigo Consigo subirle la categoría Para conseguir mis 40 diamantes Que eso es lo único Que me interesa Venga ¿Ves que son pelea Pelea mierda? O sea ¿Qué persona Con sentido común Mete estos tres Para una pelea ¿Sabes? Y a nivel 50 ¿Sabes? 30 y 40 Claro que sí Va a ser que no Venga No tenga el que quiera Me da igual Podría haber atacado Al otro que tiene más vida También te lo digo Meliodas Pero bueno Vale Venga Oh wow Cuidado Ha entrado Pan No me he traído Ninguna carta Meliodas Esto hubiera sido Una putada En una pelea Contra alguien De verdad Que no me he traído Ninguna carta Meliodas Todo lo que tengo Para atacar Hasta luego Y esperemos Que mate a Pan Está muertísimo Wow Ha sido súper difícil Esta pelea Madre mía Esta pelea Es para recuperar Los puntos Ya digo Vamos a la siguiente Que ahora sí Que hay que ganar Si pierdo No pasa nada Puedo recuperar De nuevo Pero ya la siguiente Sí que habría que ganarla Bueno O eso Meterme yo por la tarde Y volver a probar suerte Vengamos otra vez A ver si esta vez Si tengo suerte Me toca una Pelea decente En la que empiece yo Me tengo que decir una cosa Podría empezar yo Si quisiera Lo que pasa es que No tengo chito Este equipo Me explico Que no tengo subido Las estrellas de todos Veis esta gente Esta tiene solo una En vez de las cuatro Esta igual Tiene dos Esta igual Y aparte El equipo que tiene puesto No está al máximo De todo O sea Está al máximo De subida de estrella Pero Lo que son las estadísticas Principales No están en tres Está en dos con algo En dos con algo Pues eso Sin embargo Mariodas Si tiene el equipo Rotísimo A la vista está Que llega a siete mil Veis Y esta gente Se queda en seis mil Doscientos Seis mil Veis O sea La diferencia De un buen equipo A un mal equipo Ahora vamos a ver Si está la gano A ver si suerte Cada vez cuesta más ganar Con este equipo Voy a tener que empezar A cambiar de equipo Ya Plantearme un cambio No por nada Sino porque La gente tiene Alkin con alitas Y tienen la gana Para eso Tienen personajes Ya muy tochos Voy a tener que plantear Un nuevo equipo Que ya lo tengo planteado Que en cuantito salga El escáner de One Pues sería Escanor de One Y los dos arcángeles Y ya está Con esos tres Deberíamos tener Un equipo bastante tocho Lo que pasa Que hay que entrenarlo bien Vale Esta pelea Puede que la pierda También Porque está Elizabeth ahí Pero También puede que la gane Es un poco relativo Todo Ya lo sé Pero Es cuestión De atacar primero A su Elizabeth Atacar a su Elizabeth A ver así Ajá Y hacer así De primeras ¿Por qué no he buscado El especial de Meliodas Ahora? Os preguntaréis Porque estoy intentando Sacar los tres especiales A la vez Mira, me ha salido bien Ya está No voy a conseguir Los tres especiales A la vez Pero sí Dos de los tres especiales A la vez Para meterle Dos especiales A la vez Eso es mi Mi objetivo Ahora mismo Vale Quiere matar Obviamente a Merlin Para que no le quite Sus especiales Obviamente Vale Vamos ahora Vamos ahora Hacer Así Vamos a hacer así Para curar a Merlin Y vamos a protegernos Otra vez Y ahora Perfecto No le he hecho crítico A Meliodas Por lo que no le subió Sus cartas Curamos Y nos protegemos Otra vez Y ahora tengo dos especiales Que es lo que quería Chicos Esto es lo que yo quería Vale Y ahora tengo que hacer Otro ataque con Merlin Para tener el especial de Merlin El siguiente turno Es el objetivo Hay que intentar matar A su Meliodas Los Bain Pero principalmente A su Elizabeth Vale Espero que no me lo líe Vale Me sube la carta 3 Perfecto Perfecto Ya está Es lo que quería Hay que intentar matar a este Pero bueno Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y me la juego Me la juego Como no mate a Meliodas Los Bain Me revienta él a mí Me la juego Me la estoy jugando Chicos Debería haber atacado con Merlin Para tener especial de Merlin También el siguiente turno Pero no me la juego Vale Meriodas los Bain Ha muerto Creo Porque su Elizabeth tiene toda la vida Así que ahora Debería de morir Meriodas los Bain Por lo que no debería pasar nada Genial Y también he matado He ganado Hasta Y ahora va a matar esta Si Mueren Seguro Segundo Me la he jugado bien Me imaginaba que iba a ganar Con esos tres Es lo que hay que hacer Cuando hay una Elizabeth Diosa En el equipo enemigo Hay que buscar Más de un especial No solo el de Merlin De los Bain Sino intentar sacar De tu Otro compañero Porque nos interesa Enormemente Vale Vale Pues mira Te hacemos así Te hacemos así Y te hacemos Así Para quitarte el especial Por supuesto No hay de vida Fuera Venga y dale Hala Y ahora tengo el especial De Merlin Así que Ataca el que tú quieras Que vas a morir Ah Que tiene su especial Pero si le he quitado el especial Lo habéis visto ¿No? ¿Cómo coño ha recuperado el especial? Se habrán juntado cartas ¿No? Seguro Bueno Me mata el que me mate No da igual Porque ahora entra Elizabeth Diosa Y ya No me va a ganar en la vida Hola Mátame No Mátame ahora Ah venga Esto es lo más divertido Del PvP De este equipo Me refiero Normalmente matan a Merlin Que siempre van a por ella Porque como podéis quitar el especial ¿Sabéis? Pues siempre van a por ella Entonces cuando la matan Y ven que entra Elizabeth Diosa Pues flipan Hostia mierda Súper divertido eso Yo he llegado a ganar Una pelea Que tenía completamente En contra ¿Vale? Solo con Elizabeth Diosa Me han matado Me han matado a todos los personajes Menos Elizabeth Diosa Y con Elizabeth Diosa Dejando tonto al enemigo Y haciendo el especial de Elizabeth Diosa Que devuelve el daño Ya sabéis Cuando te atacan Pues así me he cargado ya Un equipo enemigo entero Eso he llegado a ganarlo Esa pelea ha sido chulísima Lástima que no haya podido Para esas peleas Siempre las hago fuera de cámara Pero esa pelea fue chulísima Ojalá hubiera aquí Que en otros juegos lo hay Una repetición de De las peleas Sabes que tú entras Y tienes para verla repetida Lo que serían las peleas Que has jugado Eso estaría guay Que estuviera en este juego Y os podría enseñar esa pelea Porque fue chulísima O sea Imaginaos O sea Atacando Yo maté a uno de los suyos ¿Vale? Entró el tercero Y luego me mataron a todos Y se me quedó solo VIP A Elizabeth Diosa Y con ella Solo con ella Me cargaban a los otros tres Tío Y gané Fue chulísimo Esa pelea fue genial Bueno hemos ganado Con lo que queríamos Recuperado los puntos Subimos Debería tener más de 50 puntos Como 60 o así ¿No? Exacto Es lo que quería Mañana es viernes ¿No? Sí Mañana los colocamos Con 70 80 puntos Y ya entre el sábado Y el domingo Pues conseguí los 20 puntos Que me faltarían Subo a platino 2 Y ya tengo los 40 diamantes Para el lunes Y ya está Vale Pues vámonos aquí Vamos a hacer las tiradas De hoy A ver si hay suerte Y me sale drole Tío Espero que sí Sería lo suyo Si me sale drole Hemos triunfado Porque drole Está rotísimo Y porque me falta Básicamente Lo quiero porque me falta No porque esté roto Pero bueno Si haces cierto equipo Con ese drole Un equipo de gigantes Pero tienes que tener A la Elizabeth Que yo no tengo Que es la que va vestida De novia Si consigues ese equipo Que haces un equipo De gigantes Son todos gigantes ¿Vale? Los 4 personajes Y están rotísimos Es un gran equipo Aunque ahora Con el King con alitas Y el Scanner de One No es tan útil Pero Es un buen equipo Bueno 938 diamantes Más 3 por aquí 2 más 5 más Que voy a ganar hoy 5 más Sí Pues me coloco Con 943 diamantes Hoy chicos 943 Que son los 7 Los 7 días de mañana Serían 950 Me faltarían 10 diamantes Para hacer Una segunda tirada Al banner De los arcángeles Que bueno Poco a poco Poco a poco Chicos Poco a poco Venga va Más los 40 del lunes Pues Yo creo que de aquí Al martes que viene Tengo 3 Mínimo tengo 3 tiradas Al banner de los arcángeles En caso de que pongan Ese banner ya El martes que viene Que en teoría No es todavía Pero bueno Nunca se sabe Porque esta gente Ya sabéis que Como van Todo rápido Vete tú a saber Lo que van a poner A ver Esto lo tiramos ¿No? Sí porque ya me pide diamantes Vale Vamos a tirar la gratuita Hostia No sé Que intento es este El 26 No creo que es O el 27 No es 2 26 o 27 No me acuerdo He perdido la cuenta Bueno da igual Si de todas formas Me salga o no me salga El SSR Nos da igual Porque lo tengo Rep O sea Tengo todos los SSR De aquí ¿Qué ha pasado? Pero si yo no le he dado ¿Por qué me has entrado Automáticamente ahí? Perdona Yo no he hecho clic Para que me salga Esta puta mierda En fin Se ha abierto la tienda Por toda la cara Las hay dos cojones Yo no he tocado nada Ha dicho ¿Quieres este juego? Que sí Porque sí Pero si yo no No, no Lo vas a querer Que no coño Pesados Venga va A ver Oh wow Bueno hay demonios A ver que pasa Pues nada Si salgo revoleado No te sale un SSR Nunca Así que Sale por ahí Dando vuelteletas No consigues nada Bueno pues nada Otro día más Sé que no me tocaba Un SSR En la gratuita Cosa que No me extraña Porque esto Siempre es así Cada vez te sale Luego tenemos aquí La tirada Que esta es la que me falta Y luego creo que tengo Una del banner mierder Este que me la dieron ayer Y no la tiré Porque como ayer No hubo un capítulo ¿Sabéis? Que lo he guardado Para tirarlo aquí Con vosotros hoy Pero vamos Que vaya a pasar Porque La última vez que he tirado aquí Me dieron el personaje SSR Así que hay que tirar Como 100 veces más Para que me salga Así que va a ser Que no Venga Hasta luego Oh wow No me lo esperaba Que me saliera un tuigo Por ahí Que va Bueno vamos a la tirada Importante Que es la que queda Y ahora es cuando Hay que rezar Al dios del juego Para que mete a drole Tío Ahora es cuando Hay que rezar Al dios del juego Que de este banner Solo me falta Este señor Drole Vale Los demás Los tenemos todos Vale Importante que se sepa Que todos estos personajes Los tenemos Pero ya veis Que hay como 20 o 25 personajes Y yo quiero uno Que es drole Es 1 contra 20 o 25 En probabilidades Bueno Crucemos los dedos Tocamos madera Y venga vamos Drole tío Vamos dios del juego Dama drole Por favor Dama drole Que es el que me falta Tío Tendría todos los personajes De este banner Porfa Vamos tío A ver Bueno aquí salga Lo que salga Va a ser un SSR Espada Memor Bueno Lo típico Hace un montón de tiempo Que no veía ese ataque Y SSR ¿No? Pues no Sale amarillo Ojo Que da igual Porque es un SSR asegurado Pero Venga drole tío Vamos dios del juego Crucemos los dedos con madera Drole Vamos drole Dama drole Porfa Porfa drole Drole Oh que pena Oh que pena Monspeed Monspeed Bueno me ha dado uno de los mandamientos No era el que quería Bueno me ha dado uno Rep Pero bueno Bueno un dupe Siempre viene bien Los dupe Siempre vienen bien En este juego Ya sea para Chitar los personajes O para comprar otros Así que No me quejo Aunque me hubiera gustado más Que me toque drole Pero bueno Esto es cuestión de tiempo Ya sabéis que en algún momento Tiraré me sandra Igual que pasó con la Diane Que tardé como un mes o dos En sacar a conseguirla ¿Recordáis? De hecho no sé si fue en este banner No El de la parte 1 era Esta Diane de aquí La última Creo que estaba con todo Sí esta Esta de aquí Tardé como un mes y medio O dos en conseguir Desde que salió en su día El banner Pues se metió aquí Y desde entonces Tardé como un mes o dos meses En sacarla Tirando aquí Un montón de tiradas Que tiene un montón de veces Y eso es cuestión de paciencia Que acaba saliendo chicos No os preocupéis A lo mejor la siguiente que tire Sale Vete todos a ver el drone O meten otro banner En el que este drone Tire y sale A lo mejor en el banner este De Yo que sé De Scanor Meten el drone Y cuando tire me sale También puede ser Total En el banner de Elizabeth Diosa Si recordáis Había 5 personas Personajes que no tenía Y me tocaron los 5 Y además Me tocó Elizabeth Diosa Y un dupe de Meliodas O sea que Nunca se sabe Ya veremos cuando salga El banner de Scanor A ver que personajes hay Yo tengo ilusión Que no lo sé Pero cuando tiremos Al banner de De los arcángeles O sea que salga El Sadiel Y el otro Tengo esperanzas Que no sé seguro Si va a pasar Ya digo En la japonesa Creo que no pasó Pero tengo esperanzas Con que también Este Ludociel O sea ya que es un banner De arcángeles Tengo esperanza En que metan a este tío También En el banner Para que también te pueda tocar Ojalá Y haya suerte Y me salga también Entonces ya tendría Conseguido los 3 arcángeles De los 4 que hay Sería lo suyo Pero bueno ya veremos Y a lo mejor Metan también a Gerade También estaría guay Porque así también Podría sacar a Gerade Pero bueno ya veremos Ya veremos Tiempo a tiempo chicos En cuanto salga ese banner Pues veremos De momento estoy contento Tengo 938 diamantes Para el lunes son 40 Yo creo que tengo Para el martes que viene Tengo 3 tiradas aseguradas ¿Vale? Para el banner De los arcángeles A ver si no sale El martes este Meten otro personaje Que no sea los arcángeles Otro banner distinto Ojalá Esperemos Para que dé tiempo A reunir más tiradas Ojalá pueda reunir Pues yo diría que 5 o 6 tiradas Mínimo Que yo con 5 o 6 tiradas Espero que me salgan los arcángeles Mínimo sería el Que es el que queremos Porque si no Es una putada Ten en cuenta Que el banner De los arcángeles Salió Antes Justo antes De que saliera Scanner de One ¿Vale? O sea salió el banner De los arcángeles Luego salió Un banner De un personaje Que te regalan siempre Antes del festival Siempre te regalan un personaje Y luego Después de ese Ese regalo De esa semana Pues vino ya el Scanner de One Como tal Entonces ya sabéis Que en cuanto salgan los arcángeles La siguiente semana Es el de regalo Y la siguiente es Scanner de One O sea que Si sigue el mismo orden Que la japonesa Que no lo sabemos todavía Porque yo digo Esta gente van cambiando las cosas Y te lo ponen como son los cojones Pero Normalmente Si suelen seguir el orden ¿Vale? Entonces que mucho cuidado con eso Bueno Pues dicho esto chicos Lo voy a dejar por aquí Que al final se ha logrado un montón El capítulo Para la mierda que era Que era subir de primera A los personajes de estrellas Aunque era también La guerra de gremios Pero no empezó Así que Pero bueno Hemos visto un poco de PvP Que hace tiempo que no veíamos Y habéis visto que he perdido Para que veáis que también Que nunca O sea que no siempre se gana Y ya está Que ya sabéis que a mí Me da igual decir que he perdido De hecho os puedo decir Exactamente cuántas veces He perdido Desde que estoy jugando este juego Que ya hace casi un año ¿Vale? Llevamos ya ¿Cuánto este capítulo? ¿El 200? ¿Cuál? 298 De 365 sería el año O sea Todavía no hemos llegado el año Pero que estamos cerca Estamos a 3 meses Digamos De completar un año Pues ya he perdido Jugando a este juego En total A ver Miradlo Aquí Y aquí Si no recuerdo mal Sería aquí He perdido Un total De Supera 30 veces No sé si habrá un banner De pérdidas Sé que hay uno Pero no sé si habrá más Participa Gana Pierde Ah no está Pierde el de elite No Pero hay uno Había uno que es de perder El normal Y el Perdí La última vez Perdí 15 veces Que lo cogí Yo lo enseñé en cámara 15 veces Y esta que he perdido ahora Sería la 16 Creo Ah no mentira Corrijo 20 Fue 20 el último Aquí está Mira He perdido un total De 21 veces Desde que llevo jugando Al juego Que llevo Pues me faltan 3 meses Más o menos Para cumplir un año O sea Llevo 8 8 meses jugando El juego 8 meses jugando 10 y 20 al juego Y solo he perdido 21 veces Jugando todos los días PvP Para que veáis Y no me importa decirlo Y me da igual He perdido muy poco Porque se me da más o menos bien Pero que aunque hubiera perdido Todos los días 20 veces Aunque fueran 500 veces Aunque fuera el tío Que perdiera más veces De la historia del PvP Lo enseñaría igualmente Porque a mí me da igual No tengo nada que ocultar Chicos Si pierdo Pierdo y punto Lo acepto Ya está Es lo que hay Bueno dicho esto Vamos a dejar por aquí Mañana seguiremos Dándole caña Y mañana haremos más de lo mismo Porque no podemos hacer nada Por desgracia Y pasado ya Si es la guerra de gremios En teoría Entraremos a ver Qué tal es Y eso Por verlo Y por los que queráis jugar Más que nada Así que vamos ¿Vale? Tres chicos Se despide Este capítulo Que sea de los Siete pegados Capitales Y como si os ha gustado Pues le de compartir Suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuamos Donde le caña Hasta el próximo Adiós chicos